¿Crees que lo que has estudiado con 20 años te va a servir para ganarte la vida cuando tengas 60? Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 90 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. El capítulo de hoy se llama No vivas de las rentas de tu formación. Seas libre financieramente, es poder vivir de rentas. Pero son rentas generadas con nuestro ahorro y con nuestras inversiones. La gran mayoría de las personas no hacen nada o casi nada para poder vivir de rentas de sus ingresos, pero sí hacen una práctica muy peligrosa, y es querer vivir con lo que han aprendido hace varias décadas. Y esto en los tiempos actuales ya no es suficiente, realmente nunca ha sido, pero ahora mucho menos. Para empezar a desarrollar el tema de hoy pensemos en la gente que se ha jubilado en los últimos años. Piensa en algún compañero de trabajo, un compañero que hiciese un trabajo un poco intelectual. Vamos, que estaba para pensar y no para hacer trabajos manuales. En algunos casos, estos compañeros estaban ocupando el mismo puesto desde hacía muchos años. Y en otros, han sido apartados a ciertas tareas de menos responsabilidad y toma de decisiones. Siguen usando las mismas fórmulas y las mismas técnicas que hace años. Y lo peor de todo, y como es normal, con los malos vicios y las malas prácticas que han ido adquiriendo durante años. En el Estatuto de los Trabajadores, que en España es la norma que regula la relación entre la empresa y el trabajador, existe una fórmula de despido denominada, por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo. Vamos, que te pueden despedir que se aplica cuando existe algún cambio tecnológico y el trabajador no consigue aprender cómo funciona una nueva máquina. Y estamos hablando de personas que empezaron a trabajar hace unos 40 años. El mayor problema actualmente es que los nuevos profesionales parten con desventaja. Y es que los cambios tecnológicos se van acelerando cada vez más rápido. Y los nuevos profesionales tienen claramente estas dos desventajas. La primera es que en los planes de estudios la formación siempre está desfasada. En algunos planes son unos pocos años, en otros incluso décadas. Pero en general te enseñan a trabajar, y enseñarte a trabajar ya es mucho decir, como se hacía hace tiempo. Y cuanto mayor sea el profesor, más probable es de tener una formación más obsoleta. La segunda desventaja es que estos cambios tecnológicos de los que he hablado seguirán en el futuro. Y estos nuevos profesionales les va a tocar lidiar con ellos. Personalmente no creo que el mundo dentro de 10 años sea tan diferente al de hoy en día. Ni el de dentro de 20, ni el de 30, pero sí habrá al menos dos o tres innovaciones que serán disruptivas. Y que harán que nuestra forma de trabajar y de vivir sea un poco diferente. Es normal que cuando una persona decide terminar sus estudios no quiera saber más nada de libros o de aprender durante años. Lo he visto con chicos de 16 años, que han dejado el colegio sin el graduado para volver por su título unos pocos años más tarde. Pero también me ha pasado a mí. Recuerdo una conversación con una comercial del círculo de lectores. Esto fue más o menos al año de terminar yo mis estudios. Y le dije algo así. No quiero saber más nada de libros en una buena temporada. Me he pasado los últimos tres años leyendo desde la mañana a la noche. Y por terminar los estudios me refiero a cuando ya sientes que no quieres seguir formándote. Que ya has tenido suficiente. En algunos casos será con 18 años y en otros con muchos más. Pero después de esta resaca de los estudios la cosa puede cambiar. O no. Pero solo si tú quieres. Mi consejo si estás en esta situación de acabar recientemente los estudios es que te tomes un descanso. De unos meses a unos dos años como máximo. Y después vuelves a retomar tu formación. Empieza poco a poco. Puede ser leyendo una novela relacionada con tu profesión. Viendo un documental o asistiendo a algún seminario. Poco a poco no quieres pasar de nada a realizar un máster. Para seguir siendo un profesional válido y capaz tienes que dedicar parte de tu presupuesto de horas libres a tu formación. Por si algo se caracteriza al siglo XXI es porque la información es cada vez más accesible y midemocrática. Cada vez es más sencillo aprender algo nuevo y de una forma muy barata. Y en muchos casos solo se requiere de tu tiempo. Se dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pero realmente no siempre es así. Hay profesionales muy buenos y con mucha experiencia. Y hay profesionales que llevan haciendo el mismo trabajo durante mucho tiempo. Y no es que tengan 20 o 30 años de experiencia. Realmente tienen uno como mucho. Y ese uno lo han estado repitiendo 20 o 30 veces. Tanto en las inversiones como en la formación o la parte profesional. Vemos personas o familias que han acumulado muchos títulos. Sean títulos formativos o de propiedades. Estos títulos les aportan cada mes unos ingresos muy superiores a la media. Han conseguido ser ricos. Pero estos títulos con el paso de los años, si no se cuidan, si no se hacen obras de acondicionamiento, de reformas y de mejora, van perdiendo su valor. En el caso de un edificio se puede ver claramente. Pues en el caso de un trabajador pasa exactamente lo mismo. Como no inviertas en ti mismo, te vas a devaluar rápidamente. Recuerda que lo primero que debemos invertir siempre es en nuestra propia formación. Ni una cosa más. Hoy te quiero dar un último consejo para que si no puedes conseguir la libertad financiera antes de llegar a la edad de jubilación, al menos si puedas llegar siendo un profesional valioso. Siempre se habla de diversificar en las inversiones. Pues en la formación pasa igual. No te centres en una sola cosa. Especializarte está bien, sí. Pero aprende cosas de otros campos, que te darán una visión diferente y te permitirá ver y unir los puntos que otra gente desconoce. Y los consejos de hoy son tanto si eres empleado de una empresa o trabajador por tu cuenta. En caso de ser empleado, nunca te olvides de que depender de una sola fuente de ingresos siempre es un riesgo muy grande. Da igual tu nivel de formación. Tanto si apenas tienes, como si tienes no sé cuántos masters. Puedes tener un gran puesto, o el puesto más bajo de la organigrama. Al final, estas cosas nos afectan a todos. Más nos vale protegernos contra todo esto. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en quieroserrico.com barra contacto o en hola arroba quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene. Un saludo y hasta la semana que viene.